¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles, de la semana del día lunes 27 de noviembre del año 2017, al domingo 3 de diciembre del año 2017. Antes de que empiece con la lectura y la interpretación de las cartas, quería comentar algunas cosas. El día 3 de diciembre es el primer adviento. Recuerda, hay cuatro advientos, son los cuatro domingos antes de Nochebuena y de Navidad. Y bueno, en la tradición europea se prenden estas cuatro velas, la primera vela, el primer adviento, y así consecutivamente para anunciar el nacimiento de Jesús, que se nace en una tradición muy bella. Si no crees en esta religión o en este modo de pensar, aún así lo podemos hacer como un ejercicio de darle la bienvenida a un nuevo ciclo, y irlo anunciando con estas cuatro velas. Por otro lado, te quería comentar que fui a la conferencia de Greg Braden, que presentó su libro que se llama Human by Design, Humano por Diseño, y hubo muchos datos científicos que se me hicieron de suma importancia. Greg Braden es un científico muy reconocido de la NASA, y él hace la conexión de la humanidad a lo espiritual desde un punto de vista científico. Y entonces, bueno, pues ya sabes, a los científicos les encanta estar comprobando cosas y hechos, ¿no? Y bueno, uno de los hechos que están comprobados, y ya desde algunos años, es que en el corazón tenemos neuronas, unas neuronas emocionales. Se dice, de hecho, que este es el segundo cerebro. Hay otros órganos que también cuentan con estas neuronas, como por ejemplo el estómago y el intestino, pero no los tienen distribuidos de tal manera y en esa concentración como lo tiene el corazón. De hecho, está comprobado que este cerebro emocional del corazón es el que le da las órdenes al cerebro principal que conocemos cuando pasa una situación emocional para decirle al cerebro cómo reaccionar y qué glándulas activar y qué sustancias emitir y demás. Y más allá de esto, se midieron las ondas electromagnéticas que emitimos los seres humanos y estas salen desde el corazón. Lo chistoso es que nada más se puede medir la distancia de 5 a 8 metros, porque el aparato no mide más, pero se cree que, de hecho, nuestro campo electromagnético es mucho más vasto, que tiene una distancia mucho mayor. Y que por eso se explica también que cuando conoces a una persona y los campos electromagnéticos están en sincronía, dices, ay, mira, me cae súper bien y no sé por qué. O al igual, cuando no están en sincronía, pues no me cae nada bien y no sé por qué. Y otra de las cosas que llegaron a comprobar es cómo este campo electromagnético que emitimos desde nuestro corazón influye al campo electromagnético de la Tierra, cómo nosotros influimos sobre nuestro estado físico, sobre nuestra Tierra, sobre nuestro presente. Y esto lo comprobaron checando los datos de cómo se encontraba el campo electromagnético cuando había sucesos mundiales de importancia. Por ejemplo, cuando fue el septiembre 11 en Estados Unidos, se llegó a medir cuando se estaban difundiendo las noticias después de 15 minutos de los sucesos, de los ataques, y se pudo medir que el campo electromagnético de la Tierra incrementó su potencia y su forma. Y igual con sucesos alegres, por ejemplo, la boda de Lady Diana que ya falleció, pero también se puede medir eso. Entonces, bueno, hago este comentario porque cuando meditamos nos ponemos en contacto justamente con esta frecuencia cardíaca, con estas neuronas emocionales, y hacemos esa conexión del intelecto, del cerebro, con nuestras emociones. Y cuando hacemos este contacto y armonizamos, y si lo hacemos por lo menos 3 minutos al día, armonizamos la frecuencia de estas neuronas emocionales, las cuales transmiten esta armonía al resto de las células de nuestro cuerpo. Y así vibramos en salud y bienestar. Y esto está comprobado ya físicamente, lo cual me encantó, porque, bueno, con eso espero que se llegue a acreditar más este mundo holístico, con Reiki, por ejemplo, con la meditación, con el yoga, porque es aparentemente importante para muchas personas que las cosas se puedan comprobar y que sean táctiles, ¿no? Que las puedan ver, sentir y demás y comprobar. Entonces, bueno, si quieres checarte los datos de Greg Braden, voy a poner una liga con sus videos y su canal de YouTube, para que veas las cosas que se han podido comprobar y que se han hecho. Y bueno, antes de que empiece con la lectura y la interpretación de las cartas, como sabes, tengo la costumbre de despedir al mes que está terminando su ciclo y darle la bienvenida al mes entrante. Así que si gustas acompañarme, por unos breves segundos, si te es posible, cierro tus ojos. Inhala y exhala por tu nariz a tu ritmo. Una vez más. Inhala y exhala. Con la próxima exhalación, trato de hacerla en forma de suspiro y suelta. El suspiro es la forma natural del cuerpo para relajar. Si gustas, lleva una mano a tu corazón para que sientas esa parte energética, el chakra corazón. Inhala y exhala. Y haz esta conexión al sentir tu corazón, tu pecho. Y extiende tus brazos todavía con tus ojos cerrados. Abre tu mente, abre tu corazón y exclama. Noviembre, te agradezco de corazón todas las experiencias que me has brindado. En especial que me hayas dejado practicar la gratitud. Diciembre, te doy la bienvenida por todas las vivencias y experiencias que voy a tener. Infinitas gracias. Amén. Inhala y exhala por tu nariz. Y cuando gustes, puedes abrir tus ojos. Muy bien. Como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Rory Virtue de la Virgen María. Y sigo con el problema de la cámara, del software. Entonces, bueno, tengo que improvisar un poquito. Pero pues todo se puede en esta vida. Y por otro lado te iba a comentar el problema de los grupos de Facebook. De estar posteando ahí el oráculo persiste. Parece ser que estoy haciendo esto muy rápido. Estas son mis cartas que no están a la venta. Y al postearlos en los grupos en automático, la computadora los registra como spam. De hecho, en la página de Facebook, subí el comentario porque apelé esta decisión. Y sí, se dieron cuenta de que pues es un error. Pero te bloquean el poder postear por una semana. En automático y que no pueden hacer nada. Entonces, está medio tonto la verdad el sistema. Porque bueno, si ya se dieron cuenta de que no es spam y de que no hay problema. Pues deberían de poder quitar la traba. Pero pues según ellos que no se puede. Entonces, bueno, voy a intentarlo nuevamente. Y tal vez hacerlo un poco más lento. Pero si no se puede, pues de plano ya no voy a postear los videos en los grupos. Porque al fin y al cabo termina siendo una pérdida de tiempo. Como carta adicional en esta ocasión. Voy a utilizar las cartas del oráculo de los arcángeles. También de Dora and Virtue. Que son estas de acá. Y este mensaje es adicional para todos nosotros. Pero muy en especial para quienes celebran algo. También quiero darles las gracias al universo. Porque la semana pasada conocí a un ser humano extraordinario. El cual creo se puede dar una amistad muy bonita. Es un gran maestro. Que también se dedica al mundo holístico. Y a la sanación. Y a ayudarle a otras personas. Y bueno, pues espero que se dé una muy muy buena amistad. Y agradezco al universo por haberme sincronizado con esta persona. Hay un dicho en el coaching ontológico que dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Y he notado esto, ¿no? Conforme he crecido y he cambiado a través de este mundo holístico de la meditación y demás. Ha cambiado mi entorno. Y al principio cuando comenzamos. Nos saca de nuestro centro, de nuestra zona de confort. Mucha gente se asusta. Porque está viviendo algo totalmente nuevo y desconocido. La gente que tal vez querías ya no está contigo. Pero es parte del proceso. Y es encantador cuando te das cuenta que el universo te presenta a la gente adecuada justo en el momento que la necesitas. Para las vivencias y experiencias que vas a tener. Entonces, bueno, es muy bonito como funciona el universo. Bueno, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La de la Virgen María de esta semana. Nos quiere dejar saber la Virgen María. Dice, Father. Padre. Nada más en este mazo de cartas hay dos que son totalmente masculinas. Es esta, Father, y la otra que se llama Jesús. Jesús. Bueno, dice lo siguiente. Dice, Mi verdadero Padre es Dios en el cielo, quien manda luz sanadora sobre mí, sobre mi Padre biológico y nuestra relación. Para las personas que no cuentan con un Padre biológico, que no saben ni siquiera quién es. Entonces, bueno, será la persona que ha fungido como Padre para ti. Es la figura paterna, al fin y al cabo. Pero no importa, porque nos está diciendo la carta que, bueno, nuestro verdadero Padre es Dios quien está en el cielo. La parte masculina de la divina. Y cuando sale esta carta, bueno, queda muy claro, ¿no? Trabajar más el lado masculino. La conexión que tenemos con nuestro Padre, tanto físico como celestial. Y, bueno, vamos a dejarlo ahorita, sí, ahorita se me fue lo que quería decir, pero ahorita lo llego a unar. Para comienzos de la semana, el día lunes y martes, la carta dice, Milagros. Miren qué belleza. Me encanta cuando sale esta carta, porque la vida es mágica y milagrosa. Es el arcángel Gabriel, acuérdate, es el arcángel de la Anunciación, y de la paz interna, y de la verdad del corazón y la honestidad. Y dice, los milagros existen, prueba de ello es tu existencia. No dudes, sé tú, imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Así se ve la carta. Y, bueno, todo este año han estado muy insistentes los ángeles en que lleguemos a reconocer nuestra propia divinidad. Y es porque nos están pidiendo este año una maestría. Y yo lo digo también por experiencia propia, cuando hay sucesos que te tambalean realmente toda la base de tu sistema de creencias. Entonces, esto es bueno porque te deja reconectarte contigo misma o contigo mismo y reconocerte realmente como un ser divino. Y que no necesitas de la aprobación de nadie, que no necesitas del permiso de nadie. Que tú por ti misma, por ti mismo, por simplemente estar en este plano, por existir, cuentas con todas las virtudes, con todos los derechos, con todas las facultades para vivir en armonía, para ser feliz. Para vivir en paz, en tranquilidad, en bienestar. También muchas veces buscamos el amor fuera de nosotros, ¿no? A través de la pareja, de los padres, de los hijos, de las amistades. Y en realidad debemos de buscar el amor dentro de nosotros. Hay gente que desgraciadamente no se ama a sí misma. Y hay muchos ejercicios de Luis Hey que puedes buscar en internet, en YouTube, en los libros. Tú puedes sanar tu vida. Para reconectarte contigo misma, contigo mismo y aprender a amarte. Aprender a dejar de criticarte y de aceptarte tal cual eres, ¿no? Y una vez que hacemos esta conexión divina y reconocemos nuestra divinidad, es cuando manifestamos los milagros en nuestra vida, ¿no? Es importante que estemos sincronizados con esta energía de elevadísima vibración con la divinidad misma para poder hacer esta manifestación. Y acuérdate, las energías son contagiosas, ¿no? Es como cuando llegas a una reunión y todo el mundo está triste porque pasó un evento triste, entonces, bueno, te contagia esa tristeza, ¿no? Pero al contrario, si estás en un lugar donde todo el mundo está carcajeándose de la risa y está feliz, bueno, te contagia, ¿no? Entonces, de hecho, si te haya pasado, nos pasa mucho que la energía en general es contagiosa. Cuando alguien bosteza, pues también nos da por bostezar como que nos gusta. De hecho, sincronizarnos con las energías. Entonces, ten cuidado también con qué te sincronizas y con qué no, ¿no? Esto no significa que te vayan a echar el mal de ojo o que te vaya a pasar algo negativo si estás en una situación o un ambiente negativo. Simplemente percatarte conscientemente cuál es el ambiente que hay y tú ya sabrás si te sincronizas con esa energía o no, ¿no? Muy bien, entonces, para el de unas y martes, milagros. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, eres luz, miren la insistencia, en dejarnos saber que somos divinos y que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la carta dice lo siguiente, Arcángel Uriel nos dice, Provienes de la luz, de la fuente. Por lo mismo, brilla con tu propia luz. Expándete. No hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Y bueno, volvemos al campo electromagnético, ¿no? O al aura, o como lo quieras denominar, que tenemos los seres humanos. Este, de que hablaba al principio, ¿no? Y es esta onda electromagnética, esta energía que podemos irradiar y podemos contagiar y podemos cambiar nuestro mundo, nuestro entorno. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, perdón por la redundancia, por ejemplo, las mujeres que están embarazadas, ¿no? Tienen un cierto brillo, porque tienen la luz dentro de sí, que van a dar a luz, que es contagiosa, atraen mucho a la gente, ¿no? Tanto a mujeres como a hombres, por diferentes razones, pero atraen. O seguramente te ha pasado que cuando empiezas una relación de pareja estás sumamente enamorada o enamorado e irradias esa alegría, ese bienestar, ese balance, ¿no? Y de hecho a veces, a mí me ha pasado, ¿no? Me pregunto cuando es esa la situación que dices, bueno, ¿cómo es posible de que haya estado esperando una relación de pareja por tantos años y nadie me hacía caso? Y ahora que tengo un comienzo de relación, bueno, llegan a mí las solicitudes como locos, ¿no? Y es por lo mismo, porque esa energía de alegría, de bienestar, de alta vibración es contagiosa y la gente quiere estar ahí, ¿no? Entonces te llamas la atención. Entonces, bueno, de nosotros depende que tenemos la decisión, digamos, el libre albedrío, que es uno de los mayores regalos que nos dio Dios, de decidir en qué queremos vibrar. Si en alta vibración, alegría, amor, compasión, empatía, bienestar, paz, tranquilidad, o queremos estar en la de baja vibración, tristeza, miedo, angustia, preocupación, y demás. Y como he comentado en muchos videos, puedes cambiar tu estado anímico rapidísimamente a través de la música. Pero si quieres un trabajo más constante, medita, o haz yoga, haz algo por ti, para ti, ¿no? Y esto, volvemos nuevamente al amor propio. Así podemos cambiar nuestro estado de ánimo y elevar nuestra conciencia y el despertar de la misma. Muy bien. Para viernes, sábado y domingo, los ángeles nos quieran dejar saber, aprendizaje. Así se ve la carta. Dice el arcángel Jeremiel, que yo, con mucho cariño, le digo el arcángel contador. Y dice, arcángel Jeremiel, ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias. Amén. Jeremiel es el arcángel que nos ayuda a cerrar y abrir ciclos. Y bueno, volvemos nuevamente a lo que he mencionado en otros videos de la energía. Cuando hay una energía, de cuenta que está ocupando la energía este espacio. Una vez que soltamos esa energía, que puede ser una vivencia, una experiencia, una relación, lo que fuera, una vez que lo soltamos, está libre nuevamente espacio para que llegue una energía nueva, una relación nueva, una situación, una vivencia nueva. Entonces, es importante saber cerrar conscientemente el ciclo, ver cuál fue el aprendizaje de esta situación, reconocerlo, dar gracias porque nos dejaron vivir esta experiencia que nosotros nos escogimos y estar abiertos a la nueva experiencia. Esta carta llega justamente también para la finalización del mes de noviembre y el comienzo de diciembre. Entonces, nos están pidiendo de hecho cerrar el mes de noviembre en gratitud. Yo siento que este mes nos pidieron mucho trabajar también la gratitud, el agradecer, ¿no? El agradecer que tenemos vida, el agradecer que estamos bien, el agradecer que vivimos en paz. Y otra cosa que saqué de la conferencia con Greg Braden que me gustó mucho es que él le explica a través de la vibración del agua y que se están filmando cómo se van cambiando las moléculas y la forma del agua a través de diferentes frecuencias y conforme va subiendo de frecuencia va siendo más complejo el... el... el dibujo, digamos, simétrico que está formando las moléculas. Pero lo interesante es que cuando cambia de frecuencia hay un breve instante de caos donde las moléculas como que no saben a dónde voy, qué voy a hacer y de repente ¡pum! ya se ponen en la figura que deben de tener, ¿no? y esto explica un poquito el caos mundial que estamos viviendo, ¿no? Hay momentáneamente un caos, hay un desorden, hay una reestructuración de la humanidad y nos encontramos momentáneamente en ese momento de la humanidad y cuando entendemos eso ya no nos alarmamos porque entendemos que es un parte del proceso y que de nosotros a través del libre albedrío depende qué camino vamos a tomar y qué decisión vamos a tener si vamos a vivir en paz, en luz y en armonía o todavía necesitamos más de la parte física, animal, de la agresión, de la violencia porque todavía no hemos aprendido lo suficiente pero de nosotros depende, ¿no? si subimos la frecuencia o bajamos la frecuencia de hecho. Entonces, bueno, esto es lo que quería mencionar desde el punto científico esto también está comprobado como hay un caos antes de que haya un cambio del estado de la frecuencia vibratoria. Muy bien, como mensaje adicional los ángeles nos quieren dejar saber lo siguiente muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice miren qué tal spiritual understanding comprensión espiritual y es el arcángel metatrón está representado acá y bueno, aquí puso Doreen que es Rasiel entonces, bueno, será Rasiel Rasiel recuerda es el arcángel de los secretos y de los misterios entonces dice primero lo voy a leer en inglés I'm bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truth Rasiel nos dice te traigo información esotérica y símbolos para ayudarte a entender las verdades espirituales entonces bueno esto puede ser a través de los sueños puede ser a través de como he mencionado muchas veces somos capaces de percibir los mensajes del universo de los ángeles de diferentes maneras podemos ser claricognitivos eso significa que sabemos la respuesta sin entender cómo o por qué sabemos la respuesta pero la sabemos o podemos ser clarividentes que visualizamos la respuesta sea de manera consciente a través de los sueños podemos ser clariaudientes que escuchamos la respuesta o clarisensoriales que sentimos la respuesta y bueno este ser extraordinario que conocí la semana pasada tiene estas cuatro facultades que se me hace maravilloso que pueda experimentarlas y eso a mí también me comprueba de que lo que estoy diciendo lo que estoy haciendo a través de estos videos es importante porque todos tenemos estas capacidades bueno decían lo que una muy bella semana recuerda tú puedes hacer tu mundo bello trata de no dejarte influenciar por las situaciones externas y externas me refiero cuando ves las noticias cuando ves que está pasando en el mundo es bueno estar informado pero trata de no engancharte en la negatividad ni en el drama ¿no? sino que es bueno estar informado pero igual conscientemente te puedes decir yo creo mi mundo bello y mi mundo es diferente vibro en armonía en paz y en amor yo soy un ser feliz yo soy salud yo soy amor yo soy bienestar y me refiero a esto también en cuanto a la gente que puedas estar muy cerca de ti tus padres tus hijos ese mundo externo también que a veces lo hacemos propio pero también es parte del mundo externo entonces bueno igual tú para ti como individuo como alma que recuerda la gente nada más nos está acompañando en nuestro trayecto independientemente de quien sea y que importancia o rango tenga dentro de tu vida entonces bueno es por lo mismo vuelvo a redondear el mensaje de que es importante reconocer nuestra propia divinidad y esto lo hacemos a través del amor propio entonces bueno recuerda cada día tienes la oportunidad de hacer los cambios necesarios en tu vida para estar mejor para vivir mejor para ser más alegre ser más feliz te mando un abrazo de luz agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos con mucho amor hasta la próxima ocasión Namasté ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!